Bueno, esta canción se llama El mar de mis dudas, es así Cuántas aguas irá a pasar debajo de mi puente Hasta que ya no deba pensar que tengo mala suerte Cuántas máscaras debo comprar para no tener miedo Y en qué tono debo pronunciar para decir no puedo Cuántas frases tengo que mentir para creer en mí mismo Y ya no sé si debo seguir soñando el socialismo Solo soy un barco en medio del mar Una gaviota que no vuelve nunca más Nunca más Siempre me pongo a pensar frente al mar de mis dudas Y me basta solo con llegar con las manos desnudas Ojalá que no encuentre jamás Lo que ando buscando viajar siempre me ha gustado más Que cuando voy llegando soy como un fantasma viejo Que ya no tiene cadenas que arrastrar al paso de sus pies Para llorar de mis dudas Para llorar de pena solo soy Un barco en medio del mar Una gaviota que no vuelve nunca más Nunca más Nunca más Un barco en medio del mar Gracias 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 Gracias